Amor Joukai. Capítulo 38. Final y verdad. Naun. El equipo Gremory puede tener la ventaja ahora, pero el juego apenas comienza y cualquier cosa podría suceder. Ambos reyes por favor lances dados para decidir el próximo encuentro. Sairaorg y Rías lanzaron los dados, sacando un total de 8 permitiendo tener una variedad de opciones sobre quien enviar. Sin embargo, Sairaorg decidió de inmediato que enviará a su alfil, Coriana André Altus. Al preguntar la razón de la elección, Sairaorg declaró que Coriana es capaz de contrarrestar las técnicas lascivas de Issei, por lo que en ese momento desafió a Issei a pelear contra ella. Desafío el cual aceptó, con el permiso de Rías primero. Aunque cuando Issei se colocó en donde sería teletransportado, el público había empezado a cantar al unísono la palabra pechos, con la música de su programa de fondo, cosa que le avergonzó un poco. En cuanto fue teletransportado a la zona de pelea, lo primero que vio fue que estaba de pie sobre pilares de tierra extremadamente altos, con la superficie con flores rosas. Welsh Dragon. Balance Breaker. De inmediato Issei activó el Balance Breaker, listo para recibir cualquier ataque proveniente de la rubia. Estaba listo para cualquier clase de ataque, excepto que no consideró que la forma en que Coriana atacaría sería desvistiéndose de forma sensual, y exhibiendo tanto como puede sus pechos abundantes y su trasero redondo. Issei. ¿Eh? Instantáneamente Issei quedó completamente en blanco, debido a la confusión como a la excitación que la rubia le estaba provocando. Issei. ¿En? ¿En serio se está desvistiendo? Preguntó para sí mismo al presenciar cómo se quitaba la falda mostrando sus bragas. Drake. Disculpa compañero, ¿pero te le quedarás viendo como todo perro baboso? Le preguntó de la forma más neutral en la que pudo hablar en algún momento. Issei. Ah. Perdón Drake, no sabía cómo reaccionar, le respondió apenado. Estirando su mano izquierda hacia adelante manifestó una esfera de poder rojo, para luego golpearla y producir una ola de poder la cual se estrelló contra Coriana quien al distraerse mientras se desvestía, quedó eliminada. Con Issei de regreso con el resto, Sairaorg y Rías volvieron a tirar los dados sacando otro 8. Tras una pequeña charla, Xenobia y Gasper fueron los elegidos para la siguiente pelea, siendo que, como contrincantes, les tocaron la segunda torre, Ladora Bunne quien es un hombre extremadamente derivado, pareciendo desnutrido y el segundo alfil, Misteta Sarnot quien tenía una apariencia de mago. La pelea en esta ocasión fue bastante difícil para Gasper y Xenobia, considerando que sellaron el poder de Durandal y que Gasper tuvo que pelear solo para ganar tiempo, para que el sello se disite. Ladora quien se convirtió en un dragón que no, golpeó, arrojó contra rocas e incluso aplastó con sus pies a Gasper. Al final, unos momentos antes de que Gasper fuese eliminado, el sello de Durandal terminó y deteniendo los movimientos de Ladora y Misteta, Xenobia canalizó toda la energía sagrada posible para luego arrojársela a los dos eliminándolos con ese único golpe. La siguiente pelea se llevó a cabo entre Akeno y Kuisa Abaddon, la reina de Zairarok. En esta pelea de reinas, todos vieron el control que tienen ambas en magias elementales. Sin embargo, en el momento en que Akeno usó su rayo sagrado, alrededor de Kuisa, agujeros negros absorbieron todos los rayos. En eso la rupia le informa a Akeno que una vez absorbe el ataque, es capaz de devolvérselo de la forma que quiera. Varios agujeros aparecieron alrededor de Akeno, siendo que de ellos salieron sus rayos sagrados, dañándola seriamente y eliminándola al instante. El siguiente número de los dados sumó un 12, por lo que Zairarok no dudó en ser el siguiente en participar. Mientras que de la nobleza de Rías, los que pelearían contra Zairarok serían Kiba, Xenobia y Rosweise. La única forma de describir el desarrollo de esta pelea en una palabra sería abrumador. Todos los demonios sabían que Zairarok era el demonio joven más poderoso. Y en el momento en que comenzó su pelea, todos fueron testigos sobre como Zairarok se quitó unos sellos que en ninguna de sus peleas anteriores había revelado, demostrando que hasta ahora, ha ganado todas sus peleas estando con su fuerza restringida. Al liberar sus sellos, todos se impresionaron por la increíble aura que desprendía, siendo tan fuerte, que incluso Azazel y Diauser admitieron lo poderoso que es. Kiba y Xenobia atacaron conjuntamente portando sus espadas, teniendo a Rosweise atacando con múltiples ataques mágicos de diferentes elementos los cuales poseían bastante potencia. Los tres se coordinaron de forma espectacular con el objetivo de abrumar a Zairarok y no darle posibilidades de contraatacar. Sin embargo, de repente una de sus manos sostiene la espada de Kiba y la de Xenobia impidiéndoles retroceder o avanzar un centímetro. Con su fuerza levantó a ambos solo con sostener sus espadas y colocar a ambos en el camino de los hechizos de Rosweise, haciendo que Kiba suelte la espada. Por suerte los hechizos golpearon un escudo de espadas hechas por Kiba. Pero en cuanto bloqueó aquella oleada de ataques mágicos, Zairarok lo patea en el estómago, enviándolo a volar y rebotar varias veces para luego atacar a Xenobia con la espada de Kiba la cual sigue en su mano. Xenobia quien todavía intentaba recuperar su espada, al ver descender la espada, suelta una de sus manos de la empuñadura para esquivarla poniendo su cuerpo de perfil. Zairarok. Debiste seguir el ejemplo de tu compañero. Le dice antes de soltar ambas espadas y agarrar la cabeza de Xenobia para luego darle un rodillazo en la cara, seguida de una patada giratoria que la hizo estrellarse contra varios árboles de la isla en la que están. Después de ello levanta a X Durandal y se la lanza cerca sin intención de impedirle empuñarla. Varios círculos mágicos aparecen por encima suyo, donde una lluvia de ataques mágicos lo abruma creando una gran nube de polvo. En el aire a varios metros por encima, viendo atentamente la lluvia mágica se encontraba Roswee y se completamente atenta a cualquier cosa que saliera de la nube de polvo. Solo unos segundos después algo sale a gran velocidad por lo que invoca otros 5 círculos mágicos por detrás suya iniciando otra oleada de ataques. De repente cancela todos los círculos mágicos, da media vuelta creando otros círculos mágicos totalmente en shock al ver a Zairarok frente a ella con su brazo derecho retraído y con una sonrisa plasmada. En la transmisión todos los espectadores vieron como Roswee se salió disparada a gran velocidad al agua levantando una gran cantidad de agua. Para cuando el agua se calmó, partículas de luz emergían unos segundos hasta desaparecer. Al caer, Zairarok se queda de brazos cruzados esperando a que ambos caballos se pongan de pie y empuñen sus espadas. Momentos más tarde ve aparecer los soldados dragón de Kiba y dirigirse a él. A pesar de ser una subbalance breaker, los soldados fueron destruidos con suma facilidad de un solo golpe cada uno. Kiba creó unos cuantos soldados más y se coordinó con ellos en un ataque en cadena desde distintas direcciones, pero siendo incapaz de cortar siquiera la ropa de Zairarok. Justo cuando Kiba estaba por presionarse para crear más soldados dragón, una luz dorada ilumina el lugar de manera radiante ganándose la atención de Kiba y Zairarok. Al ver la fuente de la luz, ambos observan como Xenobia mantenía a Ex Durandal con la hoja para arriba, la cual estaba rodeada de energía sagrada. Blandiendo la espada hacia abajo, libera toda la energía acumulada en la espada en línea recta hacia ambos. Kiba es obligado a retirarse logrando esquivar la oleada de ataque sagrado, mientras que sus soldados dragón al no ser tan rápidos como él, fueron consumidos por el ataque siendo destruidos. Por el lado de Zairarok, él recibió el ataque de frente, siendo obligado a retroceder unos metros, pero únicamente arrastrando los pies por el suelo dejando una marca en ella. Zairarok. Justo como se esperaba de una espada sagrada, una magnífica concentración de poder sagrado, sin embargo. Exclamó antes de desaparecer de la vista de Xenobia, no es suficiente. Declaró detrás suyo y pateándola dos veces con tanta fuerza, que la mandó a volar cerca de Kiba y provocándole toser sangre, si desean lastimarme deberán atacar con intención de matarme. Bajaste la guardia. Oír de repente una voz familiar por detrás provocó que la sonrisa plasmada en el rostro de Zairarok desaparezca y girara su cuerpo lo más rápido posible, y bloquear algo con sus brazos, siendo que efectivamente una oleada de ataques mágicos con mucha más intensidad que antes fue desplegada. En cuanto el ataque se detuvo, se pudo observar a Rosweiss en el aire con un par de círculos mágicos a su alrededor y una espada con una hoja brillando en una mano. Zairarok. Ahara. No tengo idea de cómo no fuiste eliminada antes, pero esto lo vuelve más interesante, decía cubriendo su cuerpo con aura. Reunió toda esa aura en su mano derecha para luego lanzar un golpe con esa mano, y lanzar como resultado el aura a gran velocidad hacia los tres. Kiba y Xenobia siendo caballos pudieron esquivarla saltando hacia los costados, mientras que Rosweiss se usó magia de viento para elevarse unos metros y hacerse invisible con la Excalibur transparente en su mano. Sin perder un solo segundo más, Kiba y Xenobia se abalanzaron contra Zairarok. Tres soldados dragón surgen y son los primeros en atacarlo, siendo que son destruidos con un solo golpe, ya sea de sus puñetazos o patadas. En cuanto terminó con el tercer soldado dragón, Kiba lo alcanza e intenta cortarle el brazo derecho, únicamente logrando que su espada se parta a la mitad para su sorpresa. En eso Xenobia cae por detrás de Kiba con X Durandal e intenta hacer lo mismo que él. Hubo un conflicto entre el ataque de X Durandal con el aura que rodeada a Zairarok, impidiendo que la espada lo cortara. Zairarok. No es suficiente, pronunció con una sonrisa preparándose para golpearla con su puño izquierdo. Fue entonces que dejó de poder moverse, a la vez que se sintió restringido por completo. Al bajar la cabeza vio como cadenas de luz que salían de círculos mágicos, rodeaban su cuerpo, brazos y piernas. A la vez que vio las cadenas, pudo ver de reojo a Rosweize a su izquierda con su espada todavía en una mano y un círculo mágico en la otra. Kiba barra Xenobia. ¡Aaah! Ambos gritaron al ejercer fuerza en X Durandal mientras que Zairarok dependía de su aura para resistirla. Sin embargo, pronto la espada descendió hasta el suelo, cortando de esa forma su brazo. Zairarok. Magnífico, me han obligado a consumir nuestra lágrima de Fénix. Dicho eso su aura se volvió aún más fuerte por lo que primero rompió las cadenas de su brazo faltante antes de romper el resto. Una vez liberado, canalizó su aura en su puño izquierdo para lanzarlo con gran fuerza contra el estómago de Xenobia, causando que tosa sangre y se quede sin aliento en ese momento. Pero sin querer acabar, Zairarok le dé tres patadas giratorias, hasta que en la cuarto la lanza por los aires y dejando que caiga cuando las partículas de luz empiezan a aparecer por sus pies. Zairarok flexiona sus piernas y da un poderoso salto, llegando junto a Xenobia quien todavía estaba aturdida y adolorida. De forma rápida Zairarok vuelve a canalizar su aura, pero esta vez en su pierna y con mucha fuerza, darle una patada giratoria en medio del aire, causando que Xenobia salga disparada contra el suelo, creando un pequeño cráter y permitiendo que no pueda moverse de ninguna forma. Acto seguido su cuerpo comenzó a brillar por completo hasta desaparecer. En cuanto Zairarok apenas cayó, salió disparado hacia donde estaba Rosweize quien estaba empezando a desaparecer, mientras lanzaba ataques mágicos. Mostrando una sonrisa, su velocidad de repente aumentó pudiendo llegar casi instantáneamente a su lado sorprendiéndola y aterrándola. Balanceó la espada junto a varios círculos mágicos que rodeaban su cuerpo dejándolo sin espacio de esquivar. En lugar de sentirse aprisionado, Zairarok solo bufó como respuesta antes de desaparecer de donde estaba haciéndola abrir demasiado los ojos ante el shock. A continuación, una enorme esfera de aura, muy similar a la anterior, es creada por su espalda donde aquella esfera de aura la consume, y mientras se desplazaba por el lugar en línea recta, está siendo lastimada hasta explotar al chocar con una enorme roca eliminándola al instante. Por último, al quedar solo Kiba, se ganó su completa atención. A pesar de intentar bloquear o esquivar los golpes de Zairarok, Kiba no pudo ni siquiera seguirlo con la mirada mientras recibía una variedad de golpes por todo su cuerpo, haciendo que salga sangre por su boca luego de algunos golpes. Completamente atontado su cuerpo se tambaleaba y su visión era un total caos, apenas pudiendo ver la figura de Zairarok caminando hacia él. Zairarok. A pesar de esforzarse tanto a pesar de que solo intentaban desgastarme, realmente me hace admirar a la nobleza de Rías. Sin embargo, únicamente con su esfuerzo no podrán vencerme, decía tomando entre su mano una nueva espada de Kiba para destruirla con un simple apretón, no te sientas mal, duraste más que otros de clase alta. Dicho eso canalizó su aura en uno de sus puños y con ello golpeó a Kiba en su tórax enviándolo a volar contra el poco terreno que había hasta que cayó al agua, por lo que mientras se hundía, iba desapareciendo. Rudiger. Dos caballos y una torre de Rías Gremor y han sido retirados. Por favor, que ambos reyes lancen nuevamente los dados. Instruyó sin esperar. Naun. Rías Gremor y ha obtenido un 4 y Zairarok un 5, haciendo un total de 9. Y por lo visto quienes pelearán en esta ronda serán Yudowise y Contracuisa Abaddon. Mientras anunciaba quienes pelearía, ambos fueron llevados a la zona designada la cual era una especie de arena de coliseo no muy grande con un techo. Rudiger. En este momento declaró que el noveno enfrentamiento, empieza. Welsh Dragon. Balance Breaker. Sin decir ni una sola palabra, la armadura de la voz Ted Ghar se manifiesta. A continuación, el cuerpo de Issei empezó a temblar antes de que su armadura comenzara a cambiar y a emitir una poderosa aura sorprendiendo a todos. Pero dicho cambio sorprendió gratamente a ciertos individuos que reconocían claramente aquella forma, por lo que verla en tamaño de una persona normal los dejó desconcertados. Kuisa, al sentir la poderosa aura que el castaño estaba desprendiendo con cada segundo en que su armadura cambiaba, se llenó de miedo, y la única palabra que pasó por su mente fue. Kuisa. Es un monstruo. Al darse cuenta que no podía permitirle terminar su transformación, creó un par de círculos mágicos con todo el poder posible, junto a algunos agujeros negros por algún ataque sorpresa por si acaso. Hugernau Zavage Knigs. La propiedad de la pieza de caballo se esparció por todo su cuerpo, convirtiendo su cuerpo extraligero y mejorando todos sus reflejos. Propulsores aparecieron en la espalda y la parte posterior de las piernas, en donde liberaron suficiente energía para que Issei aparezca de repente frente a Kuisa, haciéndola tener los ojos bien abiertos. Hugernau Destroyer Rock. De inmediato su armadura aumentó en grosor unos centímetros, a excepción de su brazo derecho que aumentó en tamaño. De forma instantánea la mano derecha de Issei estaba sosteniendo la cara de Kuisa quien lo veía con miedo. Balanceando el brazo hacia atrás y un poco hacia arriba, la levantó con facilidad tomando ventaja de la propiedad de la pieza torre. Los ojos esmeraldas de Issei brillaron y dando un rugido estrelló su mano, la cual sostenía a Kuisa, con una fuerza explosiva contra el suelo creando un gran cráter cubierto de varias partículas de luz. Rudiger. La reina de Sairaorg Bael fue derrotada. El público aclama en ovaciones ante el repentino despliegue de fuerza del castaño. Naun. Lamentablemente la reina de Sairaorg no pudo seguir la velocidad de Yudowisei y poder usar su habilidad especial antes de ser derrotada. Azazel. Te equivocas, ella fue retirada del juego por Sairaorg, la cual fue un brillante y veloz juicio de la situación. Naun. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Diauser. Si Sairaorg no hubiera retirado a su reina, Kuisa Abaddon habría muerto bajo Yudowisei. Naun. ¿Pero no se supone que si reciben graves heridas son retirados de la pelea? Sin embargo, Kuisa Abaddon ni siquiera recibió un golpe como para estar en una grave situación. Diauser. Eso es porque el simple impacto de Yudowisei habría hecho que explotara su cabeza y el sistema no podría haber salvado su vida. Azazel. Tal parece que el mocoso está bastante molesto. Diauser. Así es, es posible que sea debido a la paliza que Sairaorg les dio a sus compañeros, por lo que nos informaron quedaron bastante heridos, en especial la torre con Eko Touhou y el caballo Xenobia Cuarta, quienes tuvieron que tomar lágrimas de Fénix debido a sus heridas una vez retiradas. Esto es una pérdida de tiempo. De repente Sairaorg declaró produciendo que todas las pantallas lo muestren. Sairaorg. Ahora mismo podemos pelear cualquiera de nosotros dos contra Rias o su alfil, las cuales tienen resultados esperados hasta mi pelea contra Yudowisei. Diauser. Tiene un punto válido, las siguientes peleas tienen un resultado esperado, por lo que no tiene sentido realizarlas. Sairaorg. Es por ello que propongo un enfrentamiento directo entre los miembros restantes de ambas noblezas. Naun. Una inesperada e interesante propuesta fue hecha por Sairaorg Bael. Mientras comentaba recibe un mensaje que le sacó una sonrisa radiante por el comunicador. Naun. Hemos recibido una confirmación para la propuesta de Sairaorg Bael. El siguiente y último enfrentamiento será una pelea sin cuartel entre los miembros restantes de ambas noblezas. Con eso decidido, Sairaorg junto a su peón se enfrentarán contra Yze y Rias, dejando así al no poseer habilidades de combate. Los cuatro fueron llevados a una zona con el suelo cubierta por una especie de neblina brillante bajo el cielo nocturno y una especie de solo agujero negro del cual por los bordes irradiaba luz. Rudiger. Entonces que el último enfrentamiento de inicio. Sairaorg. Antes de iniciar quiero decirte algo Rias. Dijo tomándola por sorpresa. Admiro la confianza que tu nobleza tiene puesta en ti. Sin embargo, no tengo idea de que está sucediendo. Pero deberías arreglar cuanto antes los problemas antes de que empeoren. Le dijo volteando su mirada al castaño. Ahora, Youdou Issei. Finalmente podremos pelear sin reserva. He estado esperando este momento por mucho tiempo. Issei. Digo lo mismo, pero... Welsh Dragon. Balance Breaker. Issei. No soy tan amable como para dejarte ir tranquilamente después de eliminar a mis amigos queridos. Sairaorg. Tal pensamiento y resolución es digna para una batalla decisiva, decía con una gran sonrisa y poniéndose en posición de pelea, ven y muéstrame tu fuerza. Usando los propulsores de la armadura, Issei se abalanzó contra Sairaorg al igual que él. Al llegar frente a frente ambos intercambiaron un poderoso golpe en la cara del otro. Sairaorg tenía un rastro de sangre saliendo por su boca, mientras que la armadura de Issei estaba quebrándose de a poco con cada segundo, ya que el pelí negro seguía ejerciendo fuerza. Sin embargo, con algunos pares de aumentos Issei ganó la primera ronda logrando hacer retroceder a Sairaorg unos metros y dejándole con sangre en la comisura de la boca y un rastro de sangre por su nariz, rastros los cuales limpió para luego sonreír. Sairaorg. Ese fue un muy buen golpe, es como si toda tu alma y voluntad hubiera estado en ese golpe. En eso Issei ve como el peón de Sairaorg de repente empieza a retorcer sus brazos y a colocarlos en el suelo. Una larga cabellera dorada aparece, sus brazos y piernas toman la forma de patas con garras con un cuerpo de animal, y por último su cara se transformó en un hocico, dando como resultado un enorme león dorado que desprende una increíble energía. Issei. ¿Qué demonios es eso? Sairaorg. Regulus Nemea, una de las trece Longinus, respondió al no tener problemas en revelarlo, hace algunos años lo recluté en mi nobleza luego de que perdió a su portador, pero debido a que no tiene un portador, tiende a que su poder se descontrole, es por ello que si pelea debe hacerlo junto a mí para que pueda controlarlo en caso de que eso pase. Rías. Eso explica la poca información que había de él y por qué nunca lo hiciste pelear, dice comprendiendo de una vez la identidad del peli naranja, Issei yo me ocuparé de él, tú ocúpate de Sairaorg. Le instruyó antes de lanzar su poder de la destrucción al león. Con la pelea entre Rías y Regulus Nemea iniciada, Sairaorg también reanudó su combate contra Issei al intercambiar golpes sin usar habilidades especiales. En este segundo round Sairaorg empezó a tener ventajas, pudiendo golpear con éxito y mucha fuerza varias veces al castaño en su cara y haciéndolo retroceder. Afortunadamente luego de algunos golpes, Issei pudo percibir que la fuerza y velocidad del brazo derecho de Sairaorg era menor que la de su brazo izquierdo. Issei. Parece que realmente lograron desgastarlo, gracias Kiba, pensó al recordar el objetivo que propuso Kiba antes de pelear y ser eliminado. Con eso en mente y centrando su fuerza en su brazo derecho, golpeó con todo lo que pudo el brazo derecho de Sairaorg provocándole una mueca de dolor al no esperar ese golpe. Acto seguido su armadura cambió a gran velocidad con sus gemas y ojos brillando intensamente en color esmeralda. Issei. Juggernau Driven modo Chang'e. Juggernau Destroyer Rock. Con su brazo izquierdo siendo cubierto por su armadura en gran cantidad y sintiendo su fuerza crecer exponencialmente golpeó a Sairaorg tan fuerte que lo mandó a volar varios metros. Issei. Juggernau Savage Knigs. Pronunció haciendo desaparecer la gran armadura de su brazo. En cuanto su cuerpo se volvía ligero como una pluma, colocó una mano en el suelo, y para cuando el poder de la pieza de caballo recorrió cada fibra de su cuerpo, salió a gran velocidad junto a sus propulsores al lado de Sairaorg casi instantáneamente. Bost, bost, bost. Tomando ventaja de esa velocidad y de los múltiples aumentos de Drake, lo golpeó repetidas veces con sus puños, garras y cola impidiéndole que su cuerpo toque el suelo. Luego de 10 segundos en donde Sairaorg al sentir que el aluvión de ataques se detuvo, notó que estaba a varios metros del suelo y que encima suyo estaba Issei, a la vez que escuchaba la voz de Drake. Bost, 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 bost. Issei. Juggernau Desintegrator Bisop. Bost, 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 bost. Su armadura volvió a tener un grosor normal y mientras Drake recargaba muchos aumentos, el pecho de Issei se abrió revelando una gran gema, siendo que la energía concentrada iba dirigida a ese lugar a simple vista al ver lo brillante que se volvía con cada aumento. Longinus Smash. Un poderoso rayo de energía sale de la gema dándole un golpe directo y enviándolo con poderosa fuerza y gran velocidad contra el suelo levantando una enorme nube de polvo, haciendo que se hunda en el suelo, a la vez que se cree un gran cráter. Después de usar sus tres formas de la triaina y caer al suelo quedó un poco agotado en especial por la forma Bisop, al no tener mucha reserva mágica para usar. Issei se quedó allí parado sin moverse esperando a que la nube de polvo se disperse. Pasaron unos pares de segundo más hasta que la nube de polvo se dispersara, en ese momento se ve como Saira Org se levantaba con sangre cayendo por la sien y comisura de la boca. Saira Org. A comparación de nuestra pelea anterior, tu fuerza ha incrementado mucho más de lo que creí, en tan poco tiempo, lo elogió ignorando su estado, tampoco creí que pudiera enfrentarme contra la famosa Juggernau Drive. Issei. Sin embargo, hace poco conseguí controlarla y modificarla, pero lo malo es que no soy capaz de mantenerla por un largo periodo de tiempo a comparación de mi armadura normal. Saira Org. A-a-a. Una habilidad aprendida hace poco, pero eres capaz de usarla de forma tan eficiente, justo como esperaba de ti. A-a-a. En eso se oye un grito por lo que, al girar la cabeza, ambos observaron como bajo una de las patas delanteras de Regulus Nemea, se encontraba Rías en el suelo llena de heridas en un charco de su propia sangre. Regulus. Usa tu lágrima de Fénix. Úsala si no deseas que Rías Gremor y sea eliminada. Le exige haciendo presión sacando más gritos de Rías. Issei. Maldición. Exclama en su mente antes de proceder a correr hacia ella a la vez que el león retrocede. Rías. Lo lamento Issei, subestimé demasiado su fuerza, no por nada es una Longinus, se disculpaba por recibir la lágrima de Fénix. Saira Org. Normalmente no habría permitido eso, pero en este momento mi orgullo no puede interponerse, por lo que permitiré lo que hiciste. Regulus. Lamento haberlo hecho sin su permiso. Saira Org. Dicho eso, ¿qué te parece si continuamos nuestra? Regulus. Saira Org-sama. Lo nombró interrumpiéndolo, por favor úseme en su pelea contra el Sekir Yutei. Saira Org. No, me niego a hacerlo. Regulus. Pero. Saira Org. La única forma en que te use es que el inframundo esté en grave peligro, declaró cruzándose de brazos. Issei. Por favor úsalo. Regulus. Le dijo sorprendiéndolo, a pesar de que ambos usamos nuestras lágrimas de Fénix, yo uso toda mi fuerza, pero tú te contienes, ¿acaso no tomas esta pelea en serio? Saira Org. Ya veo, me disculpo al insultar nuestra pelea, aunque no me haya dado cuenta, le dijo luego de unos segundos en silencio, Tienes toda la razón, yo deseaba que peleáramos dando todo de nosotros, pero el único que lo hizo eres tú, mientras que por mi orgullo retenía mi fuerza a la vez que te menospreciaba, Regulus. Lo llamó en voz alta, ¿deseas pelear junto a mi contra el Sekir Yutei? Muy bien, he decidido usar tu poder en su contra. Una vez dichas palabras, Regulus dio un poderoso rugido que provocó escalofríos incluso a los estaban viéndolo por las pantallas. Luego de emitir ese rugido se volvió un rastro de luz dorada que viajó hacia el cuerpo de Saira Org hasta cubrirlo por completo. Mi león, rey de Nemea. Tú que cargas con el nombre del rey león, escucha mi llamado y préstame tu poder. Balance Breaker. Un enorme pilar de luz se elevó por cientos de metros una vez dichas las últimas palabras, y una vez que la intensidad de la luz empezaba a irse, se veía a Saira Org con una armadura dorada con la cabeza de león en su pecho y una melena como si fuese el cabello. Regulus rey leaterrex. Saira Org. Realmente tienes agallas para hacerme luchar con todo mi poder, pero al hacerlo tienes mi respeto. Ahora ven y golpeame, golpeame con esa poderosa forma de torre. Y si. Como quieras. Juggernaut Drive en modo Chang'e, Juggernaut Destroyer Rock. Abalanzándose hacia él, su brazo izquierdo aumentó en tamaño y para aumentar el poder, un propulsor aparece para impulsar la velocidad de su brazo al golpear a Saira Org. Desafortunadamente Saira Org al levantar una mano y colocarla en la dirección del puñetazo, en cuanto el puño de Issei choca contra su mano, ésta se detiene y la fuerza concentrada desaparece como si nada y el cuerpo de Saira Org ni siquiera se tambaleó. Saira Org. Con que este es el límite de su fuerza. Habiendo dicho eso, con su otro brazo dio un golpe en el abdomen destruyendo a su paso la armadura y chocando con su cuerpo directamente, provocando que una gran cantidad de sangre salga por el hueco. Tras recibir tan increíble golpe directamente en su cuerpo como si la armadura no existiese, su cuerpo se debilitó repentinamente por lo que cayó de rodillas frente suyo y la forma de su armadura regresó a la normalidad, pero con el agujero en su estómago aún intacto. La mente de Issei casi se desvanece por ese único golpe que superó su imaginación. En ese momento, mientras su cuerpo se quedó arrodillado, su mente se desplazó al interior de la voz Tedgear una vez más, en donde, todos los antiguos portadores de Drake estaban cubiertas por un aura oscura ante él repitiendo las mismas palabras. Juggernaudribe. Juggernaudribe. El verdadero Juggernaudribe. Utiliza el verdadero Juggernaudribe. Utiliza el verdadero Juggernaudribe. Utiliza el verdadero. Juggernaudribe. Usando el Juggernaudribe triunfarás. Es la única manera de ganarle. Usa la Juggernaudribe. 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 Escuchar cada palabra le provocaba un intenso dolor de cabeza junto a un gran mareo, además de que con cada segundo que pasaba, las voces de los antiguos portadores parecían volverse más fuertes y llegando más profundo de su ser como si quisiesen llevarlo a la locura. Issei. Basta. Se supone que dominé la Juggernaudribe. Drake dime qué sucede. Decía sintiendo un remolino de intenciones hostiles y de cómo aumentaban a cada momento, Dra. Usa la verdadera Juggernaudribe. Issei. Ah. En ese preciso momento todas las emociones negativas como el odio, desprecio, miedo, sed de venganza, inundaron cada fibra de su cuerpo causando que la misma aura oscura de los otros portadores rodee su propio cuerpo. Mientras eso sucedía dentro suyo, por fuera, en la zona su pelea con Tazaira Org se encontraba tirado en el suelo boca arriba teniendo a Rías llamándolo varias veces a su lado. Rías. Issei por favor responde, Issei. Le gritaba moviéndolo suavemente con tal de que despierte. UG. Rías. Issei. Exclamó su nombre de alegría al ver que estaba despertando. Pero aquella alegría junto a su sonrisa desapareció en el momento en que una gran cantidad de energía es expulsada de su cuerpo lanzándola a volar con violencia, hasta que es recibida por Saira Org. Saira Org. ¿Estás bien? Rías. Ese sí, que es Use. Issei. Saira Org. Esto se volvió serio, comenta con la mirada fija hacia adelante. Exactamente lo que ambos veían era el como el cuerpo de Issei incrementaba de tamaño junto a su poder, a la vez que emitía un aura altamente hostil. No se supone que la había dominado. En una habitación espaciosa se encontraban todos los miembros eliminados de ambas noblezas, viendo por una gran pantalla el desarrollo del Rating Game. En el momento en que eran eliminados, eran enviados instantáneamente a una sals médica para luego ser llevados a esa habitación en donde solamente estarán ellos. En cuanto llegó la batalla final, todos estaban extremadamente tensos y ansiosos por la pelea entre Saira Org contra Issei. En cuanto vieron como Issei cayó al suelo después de un golpe de Saira Org usando su balance Breaker, la nobleza de Saira Org celebraba mientras que los terrias miraban con angustia, preocupación y confianza de verlo ponerse de pie pronto. Confianza la cual alcanzó el pico en cuanto lo vieron moverse y emitir un incremento de poder junto a un aura roja. Sin embargo, dicha alegría desapareció siendo reemplazada por uno de miedo. Ante los ojos de todos, Issei comenzó a desplegar una cantidad abrumadora de energía mientras que su cuerpo aumentaba de tamaño, dejando a todos con la boca abierta. A excepción de Koneko quien lo veía con terror absoluto. No se supone que la había dominado. Koneko quien preguntó fue que iba estando al lado de Koneko, percibiendo su expresión después de hablar para luego colocar una mano en su hombro y sentir como temblaba. Y debido a que el Rating Game se transmitía por todo el inframundo, todos los demonios fueron capaces de ver el descontrol de Issei, en especial Kuroka quien lo veía al igual que Koneko, con terror permaneciendo escondida en una ciudad del inframundo con tal de ver una de las pantallas. Kuroka. Y Isis, repetía sin poder formar el nombre por largos segundos, dijiste que ya no habría peligro, lo prometiste. Exclamó sintiendo una presión horrible en su pecho y con las manos en su boca, por favor, no mueras, por favor. Raa. Zairaork. ¿Esa es la verdadera forma de la Júgernaudribe Rías? Preguntó sin recibir una respuesta, oye Rías. Le gritó logrando despertarla del Inshock, tu peón se salió de control así que, no tienes tiempo de estar soñando. Rías. L lo siento. Zairaork. Dime una cosa que tan fuerte es en ese estado. Rías. Bueno, se supone que su fuerza debería ser igual que hace unos momentos, con la única diferencia de que ahora no está consciente para controlar su poder. Pero, a comparación de la vez pasada en donde activó la Júgernaudribe, siento que ahora es más fuerte. Zairaork. No lo dudo, comentaba mostrando una leve sonrisa, Rías retrocede, si tiene una fuerza similar de hace unos momentos entonces creo poder enfrentarlo. Dicho eso salió disparado hacia Issei a una gran velocidad. Debido a su incremento de tamaño, se enfrentó contra una de sus piernas. Enviándole un golpe hizo que perdiera el control y que casi se caiga. Rugiendo de ira al fijar la vista en Zairaork, su aura aumentó enormemente antes de enviar sus garras con la intención de desgarrarlo. Colocando sus brazos en la misma dirección de las garras, posicionó sus pies con tal de amortiguar la mayor cantidad del impacto. Cuando las garras chocaron contra sus brazos, su cuerpo solo retrocedió dos pasos, provocando que una sonrisa se plasmara en su rostro, para que a continuación agarrara dos de sus dedos y que, para sorpresa de todos, lo levantara como si su tamaño no fuese nada. Zairaork Gritó enviando con fuerza a todo el cuerpo de Issei contra el suelo sin hacerle daños serios. Luego de enderezarse su vista se quedó fija en Zairaork en donde lo único que sus ojos reflejaban era odio. De repente los ojos de Issei brillaron y su cuerpo brilló en un rojo resplandeciente alertando a Zairaork. En el momento en que se dio cuenta que sucedió abrió enorme los ojos e intentó darse vuelta lo más pronto posible al percibir como Issei ya se encontraba detrás suyo. Zairaork Su velocidad se hizo aún más rápida. Sabiendo que no podría defenderse adecuadamente, dio un salto hacia un costado justo a tiempo, recibiendo solamente un roce con una de sus garras, la cual dejó una marca en su armadura. Antes de que pudiera estabilizar su posición luego de esquivar, nota una gran sombra bajo sus pies, por lo que al levantar la cabeza, presenció como los brazos de Issei estaban cubiertos de su armadura y con sus propulsores activados a toda potencia, aumentando la velocidad del descenso. Zairaork Maldición Maldijo e intentó esquivar una vez más, siendo que Issei cayó con tanta fuerza, que destruyó el suelo por varios metros, creando un cráter y una ola expansiva que lo golpeó con mucha potencia. Zairaork Puede usar sus otras formas como antes, pero esta vez su fuerza incrementó mucho. BOST 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 Escuchando dichos aumentos su sentido de peligro incrementó exponencialmente. Y más aún cuando colocó sus manos en el suelo y su boca se quedaba abierta, pero teniendo una esfera muy pequeña de color esmeralda. Zairaork Sama detrás Gracias a la advertencia de Regulus, giró su cabeza hacia atrás solo para encontrarse con Rias. En ese momento captó que si su ataque llega a ser tan fuerte como cree, Rias se vería involucrada y herida seriamente, o peor, podría incluso morir. Zairaork Zairaork Rias mue Zairaork Sama no hay tiempo, esquive cuanto antes. Le dijo interrumpiéndolo y hacer que él note que la pequeña esfera se volvió más grande. Zairaork No hay de otra. Declaró colocándose con sus brazos en forma de cruz frente suyo y con su cuerpo siendo rodeado de Tauki. Longinus Blaster Un torrente con increíble poder salió de su boca directo hacia Zairaork quien ejercía toda su fuerza en defenderse a él, y a Rias quien debido al shock no se movió ni un centímetro, causándole serios problemas. En cuanto la energía chocó contra su cuerpo, retrocedió varios metros hasta que pudo ejercer la fuerza suficiente en sus piernas para frenar el retroceso, pero esforzándose en mantener sus brazos en la misma posición. Derrótalo Mátalo Hazle pagar Incluso en este momento Issei estaba de rodillas frente a los antiguos portadores, siendo rodeado por la misma aura oscura y atormentado por las emociones negativas. Oye Issei, ¿puedes oírme? Dry le habló después de mucho esfuerzo, debido a la presión del aura oscura. Ver al castaño en este estado le causó mucho dolor y le hizo sentir demasiado impotente al solo poder hablarle. No dejes que te manipulen, tú no odias a Zairaork y tampoco deseas matar a nadie. Le decía tratando de hacerlo entrar en razón, si dejas que te controlen perderás lo que más te importa. Odíalo. No lo hagas. Exclamó tratando de interrumpir la voz del que acaba de hablar. Si sigues de esta forma le causarás dolor a quienes más te aman, le decía notando como gruñía en vez de gritar, si no retomas el control no solo morirás gracias a que la maldición se reactivó. Sino que, aquellas dos, Koneko y Kuroka estarán tan afectadas que podrían incluso suicidarse, dijo recurriendo a palabras extremas pero que sean muy posible que pasen. G. G. H. 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 Rike sintió esperanza al notar que parecía que podía escucharla, debido a que intentaba dejar de gruñir. Ahora mismo ambas deben estar viéndote en la Juggernau Drive por lo que es seguro que están preocupadas por ti, tanto que es lo único en lo que piensan piensas abandonarlas, así como si nada. G. G. H. 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 N. O. ¿En serio? Porque por lo que veo no parece ser así. Les juraste estar siempre con ellas, pero ahora mismo estás fallando a esa promesa al ignorar como deben de sentirse, dime realmente las amas o es solo algo pasajero como lo hizo Rías Gremory contigo. Entendiendo un poco como despertarlo empezó a usar cosas que más le dolerían, como por ejemplo, usar el engaño de Rías. N. No. Yo, yo las amo. Le decía ejerciendo fuerza extrema con sus dientes. ¿Entonces por qué sigues aquí y no vas con ellas? ¿Qué, te lo, impide? Le dijo empezando a tener problemas al comunicarse con él. Y se, ¿quién me lo impide? Nadie. Declaraba colocándose de pie e intentando deshacerse del aura que lo rodeaba. No puedes escapar del destino. El destino de un dragón celestial es convertirse en un tirano absoluto del cual todos teman. Y se, por supuesto que no. Ese habrá sido su destino pero no el mío. El único destino al que estoy ligado es de estar con las personas que me aman y nunca abandonarlas y traicionar sus esperanzas. Te equivocas. Tu destino es activar la Juggernaut Drive y convertirte en alguien de temer por todo el mundo. Diciendo eso intentaron retomar su control en el castaño sin poder lograrlo. ¿Y qué tiene de malo querer estar con las personas que uno ama? Escuchando la nueva voz desconocida, Issei se da vuelta solo para ver un resplandor blanco seguido de un hombre peligris con traje blanco sofisticado. Issei. ¿Quién? Soy un antiguo portador del dragón emperador blanco, la razón por la que me encuentro aquí es por la gema que absorbiste hace tiempo. Nunca tuve una razón para rebelarme ante ti, pero creo que este es el mejor momento, te ayudaré a lograr lo que buscas, decía levantando una mano y crear una gran luz blanca. No te dejaremos. Resentimiento. Venganza. Odio. Solo acepta la maldición y deja que todo tu odio salga. Yo, aquel que despertará, soy el dragón celestial que robó los principios de la dominación de Dios. Issei. Yo, aquel que despertará, soy el dragón emperador rojo que domina los principios de la dominación. Yo me río del infinito y desprecio el sueño. Issei. Mantendré infinitos sueños y esperanzas en los corazones de a quienes amo. Yo me convertiré en el dragón rojo de la dominación. Issei. Yo me convertiré en el rey dragón rojo. Te hundiré en las profundidades del purgatorio carmesí. Issei. Haré la promesa de mostrarle al mundo la brillante luz de nuestro futuro sin límites. Terminando de hablar la luz causada por el antiguo portador de Albión recorrió todo el espacio, dispersando en ese mismo momento toda el aura oscura. ¿Futuro? ¿Estás diciendo que nos mostrarás tu futuro? Issei. Así es, y de esa forma les enseñaré que lo que realmente importa no es dominar, sino que es el amor y la amistad. No bromees con algo sin sentido. Issei. No es algo sin sentido, les mostraré lo importante que es pasar junto a los amigos y las mujeres que uno ama. Se los juro. Les juro que verán un diferente futuro que nunca creyeron posible. Saira Ork. Ah-ah-ah. Ah-ah-ah. Exhalando varias veces se relajaba en cuanto el ataque se detuvo y con ello el cuerpo de Issei para su confusión. Unos pocos segundos después todo el cuerpo de Issei brilló en un resplandor rojo incandescente. De repente el enorme tamaño de Issei disminuyó hasta ser del tamaño normal de un humano bajo la mirada de todo el mundo. El brillo empezaba a desaparecer lentamente revelando una armadura como del Juggernaudribe, pero con partes de armadura donde antes no había, las garras de las alas de un color dorado profundo con un resplandor que con solo verlas deja saber a otros lo filosas y letales que son, las alas un poco más gruesas y por última que haya un par más en los hombros, además de las partículas esmeraldas que emiten las gemas las cuales brillando con intensidad, al igual que el resto de la armadura en un rojo intenso. Saira Ork. Su armadura cambió una vez más, esta vez realmente se parece a una armadura, incluso aquella boca con colmillos no está, comentaba para sí mismo estudiando la armadura del castaño la cual emitía un gran poder. Socio que bueno que lograste volver. Issei. No, gracias a Tidraig, si no fuera por ti de seguro seguiría descontrolado, por cierto, ¿qué es esta armadura? Se siente, extraña y muy familiar. Pues no es ninguna sorpresa que la sientas familiar. Issei. ¿A qué te refieres? Anteriormente has usado el poder de la promoción a torre, alfil y caballo, le decía logrando ser entendido pero en este momento, tú activaste la promoción a reina de una manera particular, combinaste de alguna forma el diseño de la armadura normal con la forma de la Juggernaut Drive. Issei. ¿La Juggernaut Drive? G, parece que realmente estoy vinculada a ella, pero lo mejor de todo, es que, al alcanzar esta forma, la maldición de la voz Ted Gear fue eliminada por completo. Issei. ¿Qué? Preguntó sin poder creer lo que escuchó. Antes te dije que la maldición se había reducido al punto de poder mantener la Juggernaut Drive por un largo periodo de tiempo, y ahora esa condición ha desaparecido, le explicaba dejándolo sin habla, felicidades. Eres el primer y único que lo ha logrado, ahora por ello nunca deberás preocuparte por morir por el consumo de fuerza vital. Aunque tengas activada la Juggernaut Drive por siempre, nunca morirás por ello. Issei. Esto es increíble. Exclamó extremadamente alegre. Saira Ork. No sé qué sucede, pero parece que solucionaste tu problema de descontrol. Issei. Sí, pero no me siento alegre de que haya pasado eso. Saira Ork. La última pelea. Decidamos al ganador ahora mismo. Saira Ork. Bien muy bien. Así es como debe ser. Exclamaba de emoción colocándose en guardia. Issei. Ahí voy. Boosted Juggernaut Savage Knips. El cuerpo de Issei salió disparado a una velocidad tan extravagante que se le dificultó un poco a Saira Ork poder seguirlo. Issei. Destructive Cutting. Para su sorpresa, Issei no lo atacó con sus puños, sino que lo hizo con las cuchillas de sus alas desde diferentes ángulos, obligándolo a esquivar con mucha dificultad debido a la velocidad. Aprovechando su descuido, Issei logró golpearlo en su pecho varias veces en un segundo, pero sin lograr hacerle daños serios. Issei. No es suficiente al parecer. Saira Ork. No, no lo es. Gritó antes de avanzar y golpearlo con suma potencia, haciéndolo retroceder unos metros y cancelando su ataque de cuchillas. Saira Ork. Necesitas mucho más que eso para ganarme. Dijo llegando frente suyo para comenzar a darle una cadena de golpes, los cuales eran devueltos por el castaño, iniciando una pelea de puros golpes mediante fuerza bruta. Issei. Boosted Juggernaut Destroyer Rock. Eartly Impact. Con los brazos cubiertos por una gruesa armadura, golpeó el torso de Saira Ork creando una onda sonora junto a un hueco en su armadura, y haciéndolo retroceder varios metros, pero sin lograr que sus pies se separen del suelo. En cuanto se detuvo dio un salto hacia adelante llegando frente a Issei casi en un parpadeo con el cuerpo cubierto de Touki. Al recibir el golpe recubierto de Touki, la armadura de Issei se quebró y expandió como una telaraña. Issei. Qua. Ese golpe, fue bastante fuerte. Le decía luego de toser sangre. Saira Ork. Lo mismo puedo decir de tu golpe, sentí como mis huesos se rompían, respondía con una sonrisa y un rastro de sangre por su boca. Ambos quedaron viéndose fijamente por unos segundos antes de renovar su choque de puños. En un momento Issei logra esquivar un golpe y al dirigir su fuerza en uno de sus pies, patea a Saira Ork con tanta fuerza que lo envía a volar varios metros. Issei. Boosted Juggernau Desintegrator Bisop. Decía con sus gemas brillando radiantemente debido a los aumentos y con dos cañones por encima de sus hombros acumulando toda esa energía, Emperor Blast. Apenas tocando el suelo intentó detener el desplazamiento de su cuerpo. En eso, es testigo del enorme rayo de energía dirigida hacia él, y sin poder conseguir tiempo para cubrirse fue envuelto por toda esa energía, creando una gran explosión que dejó un cráter en el que se quedó tirado en el suelo. Issei no podrás mantener por mucho tiempo esta forma, tu cuerpo todavía no puede asimilarla, si deseas terminarás lo pronto. Le dijo Dry luego de que el ataque haya terminado y aprovechando que Saira Ork no se movía. Issei. No te preocupes, pronto terminará. Le respondía jadeando, pero dando unos pasos así a Saira Ork. Saira Ork. No, me rendiré, no hasta, cumplir con mi sueño, decía jadeando y levantándose lentamente, pero con mucho esfuerzo, yo, le demostraré al mundo, que soy digno de ser el nuevo líder del clan Bael y futuro Mao. Declaró gritando seguida de un aura de Touki enorme, Ahaha. Gritaba yendo contra Issei quien ya lo estaba esperando. Pero a pesar de tanta determinación en continuar, la fuerza de Saira Ork ya habría decrecido por lo que Issei pudo golpearlo repetidas veces en el rostro y dentro del hueco que le había hecho en la armadura, aunque aún con todo eso, Saira Ork se negaba a caer. Issei, llegó la hora. Fue lo único que le dijo un segundo antes de que la armadura se quebrara y desapareciera. Issei. Maldición. Dijo viendo que Saira Ork seguía de pie, aunque ya no pueda usar el balance breaker tampoco me rendiré. Dijo balanceando su puño hacia adelante. Basta. Ante aquella voz, Issei detuvo su brazo. Ya, basta. Saira Ork-sama, se desmayó hace un rato, ya no puede pelear. Issei. ¿Eh? Pronunció antes de notar que realmente estaba con los ojos cerrados, una sonrisa y aún así de pie, y en guardia. Regulus se separó del cuerpo de Saira Ork para tomar su forma humana y junto al castaño, impedir que el cuerpo de Saira Ork se cayera al suelo. Regulus. Saira Ork-sama, realmente disfrutó de la pelea, fue la pelea que él tanto ha deseado para demostrar su valor a todos los demonios que tenían dudas sobre él. Mientras le decía todo eso, el cuerpo de Saira Ork comenzaba a brillar y desaparecer. Regulus. Goudo Issei, te agradezco de todo corazón de que le hayas podido dar lo que él tanto deseaba, le decía notando como su cuerpo también brillaba. Issei fue afectado por tanta emoción que estaba soltando unas pequeñas lágrimas, pero secándolas en cuanto salían. Saira Ork-va-el y su peón han sido eliminados. Rias Gremory es la ganadora del Rating Game. La voz de Rudiger fue escuchada por la zona y aunque ni Issei, ni Rias pudieran escuchar, sabían que todos los espectadores estaban celebrando por su victoria. Issei. Oye Drake. ¿Sí? Issei. Los golpes de Saira Ork eran realmente fuertes. Sin duda lo eran. Issei. Creo. Hablaba con un rastro de sangre saliendo por su boca, que tomaré descanso, dijo notando como su visión se oscurecía y su fuerza lo abandonaba. Por fin despiertas. En cuanto Issei abrió los ojos ve un techo blanco y escucha la voz de Drake. Issei. ¿Dónde? Te encuentras en una habitación de hospital, estuviste inconsciente por dos días completos, al igual que él. Issei. Él. Preguntó con duda al no saber a quién se refería. Girando su cabeza supo entonces la respuesta. Solo habían dos camas en esa habitación, se encontraba él y Saira Ork quien seguía durmiendo al parecer. Issei. ¿Él tampoco ha despertado? Le preguntaba esforzándose en sentarse. En realidad solo está meditando. Issei. ¿Qué? Saira Ork. Me desperté hace unos pocos minutos por lo que no hay diferencia importante. Habla de repente antes de sentarse y apoyar su espalda en la pared. Aquella pelea fue increíble, muchas gracias. Issei. No, yo también disfruté pelear contra ti. Saira Ork. Youdou dime una cosa. Issei. ¿Qué? Saira Ork. ¿Todavía piensas en la idea de abandonar la nobleza de Rías? Le preguntó sorprendiéndolo. Rara vez tendríamos oportunidad para hablar sin que alguien más escuche, por lo que consideré este momento perfecto. Issei. Yo. Saira Ork. Sé honesto. Aunque sea mi prima no me importará si planeas abandonarla, pero por lo menos, si planeas hacerlo quisiera saber la razón. Issei. ¿De verdad quieres saberlo? Saira Ork. Así es, aunque ya me imagino que no será nada agradable como para que tú quieras abandonarla. Issei. Bien, para resumir. Oh. Me alegra que ambos estén despiertos. Justo en ese momento la puerta se abre revelando a Sirsech y a Juka. Saira Ork. Es una lástima, pero tendrá que ser en otro momento. Sirsech. ¿Qué tal se encuentran? Issei. Solo un poco adolorido y cansado. A Juka. No es de sorprenderse, usaron cada gota de poder para continuar peleando cuando sus cuerpos ya casi no podían seguirles el paso. Saira Ork. Eso solo demuestra el largo camino que todavía debo recorrer. Sirsech. Sin embargo, si continúas de esta forma, ten por seguro que podrías llegar al nivel de un Mao, le dijo sacándola una carcajada y un agradecimiento. Issei. Sirsech-sama, lo llamó ganando su atención, quisiera pedirle algo. Sirsech. ¿Y qué sería? Issei. Pero antes debo, debo contarle algo, algo que deben escuchar solamente Saira Ork y Uster, le decía con una expresión seria y nerviosa. Los nervios eran obvios, después de todo, estaba pidiéndole a un Mao que se vaya de la habitación, lo cual es una enorme falta de respeto. Ahuka. Entendido, Sirsech parece ser algo muy importante para él, escúchalo con atención, le dijo antes de salir sin mostrar siquiera una mueca de desagrado. Quedando solamente los tres en la habitación, Saira Ork miraba a Issei y notaba como se ponía cada vez más nervioso, mientras que la intriga estaba plasmada en el rostro de Sirsech. Saira Ork. Youdou, lo nombró ganando su mirada, solo empieza y el resto saldrá sin problema. Issei. Ti tienes razón, le contestó para fijar su mirada en Sirsech, antes de pedirle algo, debo decirle esto, es algo que debí haberlo dicho hace tiempo, pero ahora es momento de que lo diga de una vez o no estaré satisfecho conmigo mismo, hablaba sin desviar la mirada, todo esto empezó luego del rating game contra Diodora Astaroth. Fin del capítulo.